Al temprano del día, la información de que en la víspera había sido detenido un joven en el PLEI, que había tenido un altercado con la seguridad interior del estadio Quiqueya, porque desde una fila cercana donde estaba el presidente de la Cámara de Diputados, se le había insultado, se le había acusado de corrupto, y eso provocó que esa zona donde se produjo el altercado tuviera incertidumbre e intranquilidad, y al final del juego el joven cuando salió fue apresado, pero Camacho niega que él le ordenara su seguridad que lo apresara, la seguridad del estadio, Lidón, dice que tampoco tuvo nada que ver que ese joven fue detenido fuera del PLEI, ya cuando se había terminado el juego, y al final se informó que fue una patrulla de la policía que lo apresó, lo llevó al cuartel más cercano, y finalmente ayer en una hora de la tarde el joven fue libertado, por eso causó un escándalo y hubo mucha crítica a la actitud de Camacho, Camacho tuvo que hablar dos veces ayer, defendiéndose de que él nada tuvo que ver, ni su seguridad tampoco, dice el espía que la policía se llevó el FAO del estadio, el espía no es fácil, o sea que ahora se lo llevó el FAO, pero tú vas a decir algo de un estadio que Freddy está loco con eso, yo he visto gente que ha estado comparando el hecho de que a Trump lo abucharan en Estados Unidos el miércoles, el domingo perdón, es bueno separar algo, a Trump lo abuchó una parte de un estadio completo, si, colectivo, colectivo, y otra cosa es increpar directamente a una persona, en cualquier parte del mundo, no necesariamente una figura pública, a cualquier persona que a usted le genere algún tipo de molestia, en un evento deportivo, cultural, las autoridades, y si tú llamas en Estados Unidos, se reservan siempre el derecho de sacarlo del estadio, hay un código del fanático, código de conducta del fanático, y eso ha operado siempre hasta mí en República Dominicana, de hecho yo que iba con mucha frecuencia ante el estadio, que ella era normal, y hasta cierta parte común, que con altercados que se produjeran, a veces que no necesariamente llegaban a los puños, expulsaran al fanático, al culpable, o a veces hasta a la gente que no lo provocó, cualquier persona que lance, hay gente que se da unos tragos de más, y lanza entonces, empieza a lanzar uno para adelante, porque sube el pie sobre el otro, entonces usted se queja a la seguridad del estadio, y la seguridad del estadio lo saca, o le dice, mire, corrija su conducta, o lo saca, eso debió quedarse ahí, eso debió quedarse ahí, ese joven parece que con unos tragos de más, con un, se llevándose de la situación esta, el caldero político dominicano, la caldera política dominicana, le devoció algo a Camacho, fuera de contexto, Camacho parece que reaccionó también, a lo que no debió hacer, porque una figura pública debe mantenerse, primero que no, ustedes están hablando, no hagas el loco, no hagas el loco, no hagas el pendejo, pero no, él reaccionó, molesto, venga, baja, comenzó una discusión, el tigreaje de atrás, yo que voy mucho al play, yo sé como su tigreaje opera, un domingo, seis y media de la tarde, con su cervecita de temprano, apuñé a Camacho, va a la seguridad del estadio, se arma, como pasa mucho en el estadio también, y comienza mucha gente a decir, pero antes que este no, aguántate, mucho cuidado, ahí fue que se armó, mucho cuidado, entonces ahí no lo sacan, ahí actúa incorrectamente la seguridad del estadio, porque debió sacarlo, debió sacarlo por su inconducta, porque no está bien lo que él hizo, usted no tiene derecho a llamarle a nadie ladrón, si usted no, somete a lo que usted quiere, o verdad, pero usted no tiene derecho a eso, ni mucho menos a molestarlo durante un partido, debieron sacarlo, pero la seguridad del estadio no lo hace, y alguien, yo no sé si fue la seguridad de Camacho, si fue la policía, yo no sé quién fue, porque eso no se ha aclarado, pero alguien cometió un atropello incalificable, que debe investigarse, y debe ser sancionado, porque ese joven, que sale de ahí, pasó una noche preso, sin ninguna necesidad, y sin ninguna razón, y eso es inaceptable, en una sociedad democrática, inaceptable, ahí tiene, si el FAO se le pagó la policía, ponen el DRIM, tiene que haber abrigo a eso, y limpiar ese FAO, y identificar cuál fue el comandante de la patrulla, que hizo eso, quién se lo pidió, quién se lo ordenó, y que haya sanciones, en cualquier circunstancia, porque ese muchachito, no es que yo lo defiendo, eso está en su trago en la cabeza, y es un loquito viejo, no es eso, no es ningún héroe tampoco, ahora, ese loquito viejo, tiene sus derechos, debidamente consagrados, y hay que respetárselos, y él lo que le correspondía, reitero, era sacarlo del estadio, por su inconducta, pero jamás en la vida, meterlo preso, eso no, porque entonces en este país, cualquiera mete preso a la gente, y eso no puede ser, yo conozco al general Consuegra, por un lío, exactamente igual, en el mismo lugar, en la misma área, en el estadio Quisqueya, se arma un rebú, interviene, estaba interviniendo, tuvo que ver con suegra, esto que lo otro, y a la persona, pero como, tal como lo narra Oscar Semer, y yo estoy ahí, intervengo, y voy a defender al tipo, y bajamos al túnel, y quiero felicitar a Consuegra, desde entonces, y él después me lo agradeció, porque yo intervino, y dije, pero venga acá, todas las cosas que vienen, y Consuegra, que era policía, eso se quedó ahí en el túnel, el túnel es abajo ahí, se dijeron muchas cosas, y me entregaron el hombre, y el hombre volvió, o sea, y esto fue más serio, porque hubo intentos, y era un peor, no con él, sino, era la autoridad, y Consuegra fue inteligente, y después me agradeció eso, y eso murió ahí, porque esa persona, no se la podían llevar a preso, eso por ese lado, y ahí es que conozco a Consuegra, que me lo agradeció siempre. A las personas, a las personas se les puede apresar, si la policía tiene el derecho, de apresar a un ciudadano, para investigarlo, en flagrante delito, no se puede, no se puede, en el mundo, la policía lo detiene, es un procedimiento normal en el mundo, no es exclusivo de República Dominicana, investigan de pura, y luego lo despachan, es un procedimiento que le asiste al auxiliar de la justicia, que es la policía, aquí, en Estados Unidos, y donde quiera. Ahora, el tema estuvo mal manejado, evidentemente, una figura pública, tiene que tener cierta prudencia, es cierto, pero el joven cometió injuria, y yo quiero hacer la distinción, porque alegremente, es muy fácil, Camacho se estaba tomando un whisky, entonces, porque se estaba tomando un whisky, hay que injuriar a Camacho, pero Camacho, un ciudadano, que merece respeto, como cualquier ciudadano, que tenga el play, quizá él no manejó adecuadamente, la situación, pero tampoco merecía ser injuriado, que eso es un delito, la injuria, porque se estaba tomando un whisky, el joven entendía, que no tenía derecho, a tomarse el whisky, o no tenía derecho, a estar en el sitio, donde estaba el joven, y entonces, había, sí el derecho, para injuriar a un ciudadano, que resulta, que es diputado, que es presidente de la Cámara, de diputados, la parte más cómoda, sería, sintonizar con esa parte del pueblo, que entiende, que los funcionarios son corruptos, son ladrones, pero yo creo, que la gente tiene que respetar, a la autoridad también, y, no irse tan alegremente, a irrespetar a la gente, porque, porque si usted, en el caso del otro también, o sea, que sea el Camacho, que comience a injuriar al joven, porque el joven llegó, con una pelada rara pudiera ser, o, porque llegó sin media, a relajar al joven, a faltarle el respeto al joven, que a lo mejor anda con su novia, yo no sé con quién andaba Camacho, si andaba con su hijo, con su esposa, o con unos amigos, que evidentemente, no le acomoda ese tipo de cosas, la gente tiene que tener respeto, usted tiene el derecho de denunciar, usted tiene el derecho de lo que sea, pero, hay una parte de la ley, que se llama la injuria, y a usted no le asiste el derecho, a injuriar a nadie, a menos que usted esté en disposición, de recibir lo que venga de allá, que puede venir de allá, bueno, que un amigo de Camacho, le rompiera la boca, todo ese tipo de cosas puede pasar, y yo creo que el funcionario, es un ciudadano, y si usted como ciudadano, entiende que le faltan, usted tiene, responda como usted debe responder, y cuando aquí se den tres casos, como eso, yo creo que la gente se va a medir, cuando se den tres casos más, en que un, una persona que cometa injuria, de manera alegre, porque a usted no le cae bien, porque fulano es funcionario, porque yo no puedo concebir, que el hecho de ser funcionario, sea sinónimo de ladrón, tenemos un grupo de corruptos, que lo hemos tenido siempre, es verdad, y muchos no son funcionarios, y muchos hoy no son funcionarios, y nunca lo han sido otros, y otros no han sido funcionarios, es cierto, y ahora se enseñan, usted lo ve por ahí, ahora en las actividades públicas, y políticas, y luciéndose, eso lo tenemos, pero la gente tiene que medirse, la gente tiene que medirse, el derecho suyo, comienza donde termina el del otro, yo estoy de acuerdo, absolutamente con todo, Dani, tú lo has dicho, con todo, una sola cosa, el apresamiento, la injuria, es un delito privado, tiene que presentarse una demanda, no un delito de orden público, que la autoridad tiene que actuar, ahí, lo que yo veo mal, es el apresamiento, porque el apresamiento, debe producirse, únicamente, si usted lo encuentra, en flagrante delito, la policía, porque se antoje, porque usted y yo, andamos en la calle, y creyéndose a los presos, eso no debe ser, usted, la policía lo para usted, en una redada, oye, no, no, pues no estamos en Suiza, pero es que no puede ser, no, pero eso aquí, en República Dominicana, es normal y pasa, la policía, la policía lo detiene a usted, por lo que sea, y tiene un tiempo, para la investigación, eso ocurre, o sea, yo no, ahora no me puedo poner, como que estoy en Suiza, aquí pasa eso, yo a cada momento, tengo que llamar, para sacar un motorista, que lo ganaron, por eso andaba sin los papeles, que al otro día, que sacaron un motorista, ok, pero se andan sin los papeles, es una redada, pero ¿y cuál fue el delito? discúlpame, hay una redada, no, un motorista anda sin documentos, de ley, que son, matrícula del motor, seguro, no posee un casco, ese señor está, en infracción de ley, entonces ya, ahí la policía lo conduce, el Ministerio Público, decide, si ese delito, conlleva que ella haga, un procedimiento de encauzamiento judicial, o no, es un delito de orden público, ahora bien, las redadas, como tales, están, prohibidas, usted no puede tirarse, en un barrio como antes, y meter todo el mundo atrás, en la pangola, entonces, no se puede hacer, y además de eso, hay derechos consagrados, que esto no es Suiza, es verdad, pero son las mismas leyes de Suiza, y la ley hay que cumplirla, entonces, ese muchacho, a quien yo no apoyo en nada, tiene derechos, entonces, a él, lo que no podían era arrestarlo, hacerlo pasar una noche, en un cuartel, si no hay un delito flagrante, o si la persona, que se sintió injuriada, lo somete a la justicia, y sometido a la justicia, entonces, tiene un juez, que determinar prisión, eso no, nada de eso sucedió ayer, ahora, todos los demás, yo estoy de acuerdo contigo, nadie tiene derecho, yo fui ni al otro, el que debose el ladrón a uno, que se prepare, que le van a una pecosada, y yo estoy de acuerdo, que se la den además, yo estoy de acuerdo, que se la den, tercero, ahí el plebe, debió sacarlo, el estadio, que se está limpiándose la mano, ahora, muy charlatanamente, la lidón, es una muy sinvergüenza, la lidón, para decirlo claramente, debió sacarlo de este alto, a él, y a toda la comparsa, de borrachos, que estaban ahí, ok, para que estemos claros, todo eso, yo estoy de acuerdo, y hasta el día, que aquí comienza, el día que esa vaina, se intentuya, aquí se va a puñir esto, porque van a haber, dos o tres tiros, y dos o tres pecosas, yo estoy de acuerdo, que eso no se puede apoyar, lo que hizo ese muchachito, no está nada bien, lo que él hizo, ahora, lo único, lo único, lo único que yo digo, es que eso de pasar, una noche preso, no debió ser, de hecho, fíjese, que era razón del escándalo, que si eso se queda ahí, sacándolo, no pasa nada, para eso está la seguridad, para eso está la seguridad, ese joven lo va a pesar dos veces, cuando tenga que hacerlo de nuevo, él lo va a pesar dos veces, y tenía que haber una, ¿cómo se llama?, una orden de, de, una querella, yo no sé lo que tenga que haber, él lo va a pesar dos veces, cuando lo tenga que hacer, lo va a pesar, a propósito del estadio, si se le da una galleta, que no piensa más, él es un estrellista ahora, allá aparecieron como cinco abogaditos, a sacarlo, y fue un show, el diente, el tipo es un estrellista ahora, pero no lo vuelve a hacer, tú verás que no lo vuelve a hacer, no creas, o sea, era una pecosá, y bota dos dientes, ahí sí, no lo vuelve a hacer, una pecosá, y bota dos dientes, no lo vuelve a hacer, él no lo vuelve a hacer, yo estoy seguro que no lo vuelve a hacer, don Freddy Sandoval, desde que yo llegué, está con un tema del estadio, y yo creía que era de eso, que él me iba a hablar, y de qué le digo, porque el mismo día, también pasó algo, oigan, que fue más que Donald Trump, oigan lo que él está, en Washington, hubo un abucheo al presidente Trump, pero fue colectivo, como dijo Oscar, pero dos jóvenes abajo, tres filas más abajo de Trump, tratando de concentrar al pinche, se levantaron la blusa, para que el pinche le viera los pechos, y por qué usted lo ha visto dos veces, dos, 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 damas, Trump estaba en un palco arriba, Trump no estaba abajo, no, ellas estaban, tres filas más abajo, estaban exactamente donde, dos filas abajo de Trump, Trump estaba en un palco ahí arriba con su mujer, éralo ahí arriba, exacto, estas damas, estaban exactamente detrás, del queche, del queche, para que se vieran, en línea recta con el pinche, en línea recta con el pinche atrás, y no era solamente para concentrar al pinche, sino también para promover un negocio, y sus videos, y por no promover un negocio, dice que era para desconcentrar al pinche, el pinche, el que era el coro, se desconcentra, y, y va a hacer el wine up, y se quita, se viró, y por no, y por no, pero no por la teta, si no era porque estaban, y estaban promoviendo un negocio de ellas, senos, no por los senos, y no por los senos, y no por los senos, don Freddy, ¿por qué usted lo vio dos veces? eso ha sido en la televisión norteamericana, un escándalo, mayor que en la, ¿y por qué usted le mandó eso? a mí, yo no lo vi, ay, yo lo mando, Edward, por favor, mándajelo a Dani, y lo hubiera mandado a Burgo, ¿puedo mandar a Burgo para lo ponga? ¿Lo mando a Burgo para lo ponga? No, 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 es muy temprano, están los niños viendo la televisión, dice Giovanna que eso lo han pasado en la televisión de Estados Unidos, en Estados Unidos, desde el caso de Janis Jackson, hay una censura, de aquel caso del Super Bowl, del Super Bowl, cuando, bueno, una teta también fue, otra teta, la izquierda, ya hay una censura, hay cinco segundos, televisión en vivo en Estados Unidos, hay cinco segundos, que pasa por un órgano regulador, que ve las cosas, y en ese caso, eso no salió en vivo en los Estados Unidos, no salió, eso creo yo, no salió, eso lo que se ve, son unas imágenes que se grabaron de otros sitios, ahora para ver eso, tenía que, tan clara, tan clara, no hombre, no, cómo va a estar clara, don Freddy, pero Freddy la vio, no, no, momentico, está clara, porque le hubo que hacerle un zoom, no, hay que hacer un acercamiento, pero el que está viendo el juego, no vio eso, el que está viendo el juego, no creo que eso no salió en el juego, no hombre, pero el Pinker se desconcentró, o sea, él lo vio, el que está desconcentrado es Freddy, yo tiene como un gimnasio esta mujer, es promocionando, es para que le vean a ti, es una estrategia, exacto, eso es una estrategia, porque no fue una, fueron dos, no, salió, sí, salió, salió, pero venga acá, pero hay que ampliarlo, sí, pero salió en la pantalla, salió, salió, yo pensé que no había salido, en la televisión, que parece, lo repiten, lo han repetido varias veces, qué cositas que tiene, en otro mundo, no, no, está bien, está bien, un material, ustedes están en el aire, bueno,